Le gritaron asesino a Nacho. Terrible, terrible dolor del campo del Girona, pero bueno, al final le ganamos el partido. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este vídeo aquí en Hablando del Madrid, este post de este Girona 0 Real Madrid 3. Y vamos a empezar. Antes pedirte que te suscribas, muchas gracias por hacernos llegar a los 8.000 suscriptores aquí en YouTube en Hablando del Madrid. Y vamos a hablar, como siempre, del partido. Primero vamos con la alineación. La sorpresa principal fue lo de Camavinga como lateral, metió también a Toni Kroos y después yo creo que lo he esperado. Descanso de Rodrigo, que ya lo había dicho Carlo Ancelotti en rueda de prensa, de que quizá necesitaba un descanso, por lo tanto lo veía bastante lógico y tal y como estaba José Lu. Y además había confirmado que Vinicius iba a ser titular, pues lo veía lo más normal del mundo. Lo de Camavinga como lateral, yo ya digo, lo tengo bastante claro. Yo creo que lo de Camavinga como lateral es más para encajar a Toni Kroos, en este caso en el centro del campo. Esto número uno. Y segundo, porque no confía 100% ni en Mendy, evidentemente nadie confía en Mendy ya, ni en Fran García, que evidentemente le falta rodaje y que defensivamente no te da. Y lo que decía, no sé si era Víctor o Damián ayer en el directo o también lo decía el otro día Bruno, que Camavinga es el mejor lateral que tenemos ahora mismo en plantilla. Es así, o sea, un tío que no es lateral, que es centrocampista, pero ahora mismo es el mejor lateral que tenemos. Vamos a ver como siempre un poquito, que son interesantes esta vez, las posiciones medias. Aquí vemos, en cuanto a defensa, fácil, no hay ninguna sorpresa. Chua Mení y Toni Kroos como doble pivote. Fede Valverde en el centro del campo, un poquito a la derecha. Jude Bellingham bastante tirado a la izquierda. Vinicius Jr. muy tirado a la izquierda. Y lo que sorprende es lo de José Lumato. Después vamos a ver mapa de calor de José Lumato, pero sorprende mucho que se movió bastante más por el centro del campo y no muy arriba. Yo la conclusión que saco, que ya me dio la sensación en el campo, pero que saco sobre todo, es lo de Vinicius. Que no vale decir cargar contra Ancelotti en este partido, por ejemplo, concretamente en este partido, diciendo que cómo mete a Vinicius por dentro. Claramente jugó Vinicius de extremo. Y ahora lo vamos a ver con ese mapa de calor. Este es el mapa de calor de Vinicius Jr. y ya lo veis. O sea, es que es el mapa de calor de siempre de Vinicius Jr. En estos partidos primeros, antes de la lesión, es verdad que salía un poco más centrado, pero ayer volvió a jugar de extremo. Es que no hay más. El mapa de calor lo demuestra. Por lo tanto, esto se lo tenemos que enseñar a la gente que vaya a cargar contra Carlo Ancelotti por decir que mete en una posición a Vinicius que no toca. Es verdad que antes, en los otros partidos sí, pero veremos si a partir de ahora esto es lo habitual. Y este mapa de calor que estáis viendo es el de José Lumato. Es raro que el de un delantero centro del Real Madrid sea este mapa de calor, pero con este mapa de calor ayudó muchísimo al equipo y marcó un gol. O sea, ¿qué queremos más? Nada más. Yo, al menos, no le pido nada más a José Lumo. Vamos a escuchar un poquito alguna declaración de Carlo Ancelotti respecto al partido y seguimos. Es un equipo de partido sólido, contundente. Hemos defendido bien. Se sabía que se podía crear daño con balón. Geronov es un equipo que juega bien al fútbol. Para nosotros era muy importante defender bien en nuestro campo. Lo hemos hecho después cuando hemos adelantado el marcador. En la primera parte hemos tenido un buen control, sobre todo en la fase defensiva. Hemos mostrado solidez en ese tipo de partidos y es la cosa más importante. Bien, pues hemos escuchado a Carlo Ancelotti y vamos un poquito con mi opinión del partido. Para mí empiezas mal, para mí empiezas mal, muy mal, con un remate de cabeza, con otro remate de cabeza que se lleva al palo, por suerte del Real Madrid. Y después, evidentemente, creo que la mayor parte del partido, el Real Madrid, tuvo dominado el partido. Creo que el Real Madrid es justo vencedor. Partido no muy espectáculo, pero que evidentemente te lo llevas con un claro 0-3. Y bueno, ese tipo de partidos que decimos siempre en Hablando del Madrid, que decimos partido de líder, bueno, o yo creo partido de líder, que es con la tranquilidad esa que sabes que vas a ganar. Pero, ya digo, a excepción de esos 5 o 10 primeros minutos que pasó esto. En la segunda parte, otra vez el Real Madrid salió mal, pero claro, ya iba con 2-0 en el marcador, o 0-2, y evidentemente no es lo mismo. Porque, claro, si te metes ese gol, que no recuerdo quién remata, pues se mete en 1-2 y la cosa puede ser complicada. Ahí, gran parada de Kepa Rizabalaga, que después hablamos de él. Los goles, bueno, los goles, más que los goles no, porque no hubo goles, pero todas las acciones de peligro del Girona vinieron como siempre, como los últimos 3 goles que le metió el Atlético de Madrid, con centros laterales. Y es lo de siempre, y es lo del año pasado. Yo, no sé, no sé si es que no se trabajan, que Ancelotti es malo en esto, que los jugadores son malos en esto, que no están concentrados, no lo sé. Ayer lo hablábamos en directo en la tertulia, que por cierto, si no la viste, te invito a verla, la tienes en el canal. Pero ya digo, es que no lo entiendo, no puedo entenderlo. Vamos a hablar individualmente de algunos jugadores, primero de José Lu, lo de José Lu. No me cansaré de decirlo aquí, en mi canal, en Hablando del Madrid, en vuestro canal, en el canal de todos, que José Lu tiene que ser titular sí o sí. Es que no hay más. Yo ponía en el título de la tertulia postpartido en directo de ayer, creo que puse José Lu intocable, o es intocable, o algo así. Y es que al final es lo que comentaba, yo creo que José Lu es el jugador más peligroso ahora mismo del ataque del Real Madrid, ¿no? A expensas o a esperas de lo que haga Vinicius ahora que ha vuelto de lesión, que evidentemente ayer se vio que le falta un rodajo y es normal, ahora mismo José Lu es el jugador más peligroso en ataque del Real Madrid. Tiene que jugar sí o sí, háztelo como quieras, pero tiene que jugar. Entonces, ya digo, para mí José Lu, de 10. Jude Bellingham, ¿qué decir de este chico? ¿Qué decir de este chico? Es que es espectacular. O sea, ya digo, el jefe, el amo del centro del campo del Real Madrid, y ayer otro golito, evidentemente. El gol de ayer no fue tan importante como otros goles que ha marcado, pero, coño, es el 0-3 que cierra el partido, y otro golito para Jude Bellingham, creo que son seis, pichiche en solitario de la competición. O sea, que lo de Jude Bellingham, totalmente espectacular. Precisamente Bellingham habló después del partido. Bueno, llevo viendo a Luka tres meses todos los días. Solo quiero ser creativo. Ha sido un buen inicio, un buen gol, porque nos ha quitado la presión que nos han puesto al principio del partido. Y seguimos hablando de Eduardo Camavinga, esa posición que ya ha explicado por qué creo que jugó ahí. Muy bien. O sea, otro gran partido de Camavinga, y es que nos estamos acostumbrando a ver los mejores partidos de Camavinga como lateral. Él ya ha dicho que no es su posición preferida, pero que evidentemente para ayudar al equipo lo va a hacer, y a mí me da que lo vamos a ver más de lateral. Yo creo que este martes contra el Nápoles va a jugar Camavinga de lateral. Es que es el mejor que tenemos ahí. Es que no hay más, no hay más. ¿Es verdad que no le gustará? Sí, pero claro, es que en el centro del campo tienes un Toni Krooske, el otro día contra el Girona te hizo un gran partido. Tienes a un Modric que puede que sea titular el martes, porque creo que no jugó ni un minuto contra el Girona. Y al final es lo que digo, a Camavinga lo tienes que poner y te está rindiendo bien, y es el mejor lateral, lateral, evidentemente, que tienes. Por lo tanto, espectacular Camavinga. Y por último quería acabar con Kepa Rezabalaga, ¿no? Gran partido de Kepa en la parada que hizo, como he dicho antes, después del descanso, ¿no? Ibas ganando 0-2. Era una parada que si te metía en gol, pues bueno, el Girona se acercaba y evidentemente con el público encima, pues podía complicarse el partido. Y Kepa Rezabalaga hizo una gran parada, ¿no? Gente ha criticado a Kepa, pues bueno, gran parada para todos estos críticos a Kepa Rezabalaga, ¿no? Vamos con la de la entrada de Nacho. Evidentemente la entrada de Nacho es roja, le tienen que caer unos cuantos partidos, se está hablando de cuatro, yo creo que es demasiado, pero bueno, la entrada es criminal, es muy dura, ¿vale? Pero es Nacho, es Nacho, ¿vale? Es Nacho, o sea, es que yo creo que es la única que le he visto en su carrera de este tipo, ¿vale? Que tampoco vamos a matarlo por esto. Está mal. Sí, él es el primero que se da cuenta, le pide perdón a Portu, se está diciendo que llamó después a Portu, Carlo Ancelotti lo ha dicho, Carlo Ancelotti habló con Michel al final del partido, que lo ha reconocido Michel, le pidió perdón, Carlo Ancelotti en rueda de prensa también, o sea que ya está, sí, entrada durísima, sí, pero no tenemos que matar a Nacho por eso, ni llamarle asesino, como le llamaron en el campo del Girona, ¿no? Voy a hacer otro vídeo, que no sé cuándo va a salir, pero si no es hoy, quizá es mañana, pues diciendo un poquito la mierda que es todo esto de las gradas del fútbol, ¿no? Pero bueno, esto ya, como digo, en otro vídeo. Las informaciones que han salido son estas, que puede caerle cuatro partidos, veremos cuántos partidos le caen a Nacho, ¿no? Y nada, ahora sí, para acabar el vídeo, clasificación de liga, que después de este partido nos colocamos, como podemos ver líderes, con 21 puntos, Barça 20, Girona 19, la Real ya a 6 puntos, con 15 puntos después de todos estos cuatro primeros equipos, con ocho partidos disputados, ¿no? Por lo tanto, nos vamos a dormir líderes esta jornada, era lo que tocaba, se hizo, se perdió el partido contra el Atlético de Madrid, sí, no pasa nada, o sea, no pasa, sí que pasa, pero entendedme, coño, que no se pueden ganar todos los partidos, algún día ibas a perder, ¿no? Siete victorias, una derrota, o sea, yo creo que la temporada del Real Madrid está siendo espectacular, creo yo. Y ahora el martes, pues evidentemente partido de Champions este martes a las nueve de la noche, en Italia, en el campo del Napoli, Napoli-Real Madrid, y después como siempre sobre las once de la noche, en directo, tertulia postpartido. Muchas gracias como siempre, saludos, adiós. Un saludo, cracks. ¡Suscríbete al canal!